Esta es lo que preparó Dauri más temprano. Señores, un hombre de nacionalidad haitiana fue apresado por dedicarse alegadamente a estafar otras personas de su país, haciéndose pasar por inversionista. Al hombre lo conocen como Chiquito Express. Y según las denuncias, pudo recoger por lo menos 3 millones de pesos de bolsillos de sus compatriotas, de sus víctimas. Chiquito Express se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Barahona. No hay manera de la explicación. Que en las últimas horas se conozca medida de coerción.